El secretario de Hacienda Federal, Arturo Herrera, recibirá a los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes presentarán una propuesta para no recibir menos recursos en el 2021. Y además, un presupuesto más sólido para Jalisco, señaló Enrique Alfaro, gobernador de la entidad. Yo hablé con el secretario de Hacienda apenas el día de ayer, antier, ayer fue, y acordamos que en cuanto tengamos esa propuesta consensada, se podrá generar una reunión para platicar sobre ella. Entonces, son los dos temas que traemos, el acordar el mecanismo de regreso a clases presenciales entre todos los estados y la propuesta de ajuste al presupuesto que queremos plantear al presidente de la República y al secretario de Hacienda. Además, llevarán un planteamiento de profundidad no sólo de los 10 estados, sino de los pendientes de Jalisco. El presidente se comprometió, delante de todos, ustedes lo oyeron, a resolver el pendiente del peribus, de mi macro periférico, que simplemente de este año nos deben 750 millones de pesos. Se comprometió que iba a quedar etiquetada para arrancar el año 30 la línea 4. Ustedes escucharon. Entonces, esto implica que se hagan ajustes en el presupuesto, pero nosotros queremos, sobre todo, que aspectos como este que menciono, mantenimiento de carreteras, los recursos para los municipios, aclarar los temas en materia de salud, el presupuesto en materia de salud, pues sean revisados, aclarados y, si es necesario, sí corregidos. Eso es lo que yo esperaría que sucediera. Por otro lado, el modelo de regreso a clases presenciales en Jalisco servirá como un modelo para que cada entidad que integra a la Alianza Federalista, según sus circunstancias, pudiera adoptarlo, adelantó Enrique Alfaro. Para Señal Informativa, Julio Ríos.